Muy buenas a todos templarios, soy Abdices y me dispongo a grabar la trilogía de Crash Bandicoot, el remake para PS4, y hoy me acompaña Lolo, en el que vamos a jugar unas cuantas partidas, unos cuantos niveles, y nada, espero que os guste, un saludo. Bueno, ya está grabando esto, pero... Pero, Doctor Cortex, aún no sabemos la causa de los anteriores fracasos. ¡Idiota! Este marsupial va a ser mi general y liderará a los comandos Cortex en la dominación del mundo. ¡Esta vez gobernaré de verdad! ¡Estamos más cerca que nunca! ¡Rápido, al vórtice! Pero, Crash, que era un poco un experimento de corte, ¿no? ¡No sabemos lo que podría hacer! ¡Pues lo vuelve ahí todo poderoso, ¿no? Que da vuelta y todo. ¿Cómo se llamaba la tía? Esta no es. Coco es maromana. No, pero esta no es Coco. Esta es la Shush. Ah, es verdad. La Shush, no Shush. ¿Por qué de Coco? ¿No la recordaba años? No, no. Bueno, vamos allá al nivel 1. Del CraftBandiku 1. A ver qué tal se nos da, gente. Vamos a coger todas las manzanitas posibles, por lo que sea. Por si, por favor. Ya ves, por lo que sea. En fin. ¿Cómo se llama tu manquera tía? ¿Hukauka? ¿Hukauka? Ah, el boot he quedado en toda la vida. ¿Boot he? ¿Tú crees que van a tener las tres mascarinas? No estoy yo tan seguro. Bueno, pues venimos de reiniciar a hacer una prueba y nos ha salido bastante mal, la verdad. Aparte, si nos escuchábamos bajito y hemos intentado... ¿Y de las seis vidas que tenemos ahora hemos perdido? Todas, no, todas. Hemos perdido, hemos perdido el puto juego. Y aparte que si nos escuchábamos flojito y hemos decidido volver a grabarlo porque es que sea patético. Me he pasado la pantalla y me cae dando. O sea, ya la pantalla pasada, ahora vamos a palmar, eso teniendo lo claro ahí. Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Pero... Se viene. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Se viene. Esta es la parte chungada. Queremos conseguir todas las cajitas. Obviamente te dan una gema que allí está al final, pero es que esto es imposible, vaya. Bueno, Lolo lo ha hecho. Lo he conseguido. Farta jugando. No quieres que tenga que ver, que es linda. Y la ha liado. Ah, la partan todas ahora. No vaya a partir esa. ¿Y qué hago? Yo lo que diré, intenta saltar, parte y salta. Eso era lo que no quería que ha pasado. Esa tortuga la dejo vivir. ¿Me tiro, seguro? Nos vamos a nivel 2 y ya la recuperaremos. Coño, no la he visto. Qué susto me da. ¿Tú crees que está imposible de coger? Lo vamos a ver. Pude cuando me hiciste caer. Lo vamos a poder conmigo. Yo creo que puedo saltar y volver. Eso sí. ¿Tú crees que no? O sea, probablemente... A puntito, gente. Toma. Intento de Lolo. ¿Con qué? Sí, ¿no? A ver, Lolo lo ha hecho bastante bien, la verdad. Lo que pasa es que luego la ha liado en el salto. Porque me ha dicho, no te vayas a caer ahora, eh. Apenas presión. Qué pena. Droga. Cambiamos a la vuelta. Claro, claro. Joder, macho. Increíble, vaya. Joder, si es que pierdo todas las máscaras, es que las tortugas esas me pueden, tío. Me cogen las manzanas por lo que sea. Son cinco saltos. Eso es bueno saberlo, por si acaso. Ahí va. Se viene. Es que le doy un poquito y el tío se queda ahí. Bueno, cada vídeo se lo dedicaremos a un poco de nuestro... Nuestro... Nuestro grabador. Sí, supongo. Sí, el último soldado que está medio muerto tan rápido. Esto es que estamos aquí palmando sin parar. Uy, uy, uy. ¿Cuántas vidas nos quedan? Tres. Venga, ya estamos hartos, hombre. Vamos a conseguirlo de una vez. Espera, se viene. Menuda una vida. Qué jodido, eh. Dale un toquecito. Un momento. No, veis. Estamos echando el puerto. Vamos. Vale, que falta una caja. Dos. Sí, bueno, y esa tres, ¿no? Tres cajas. Últimamente. Una, dos. Ah, que me caigo. Aquí se ha caído lo lo antes. Ahí está. Qué me he conseguido. Increíble. Easy. ¿Y la llave qué era, tío? Esa. ¿Esa? No, 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 no. 8 minutitos, no está mal, no está mal Hemos palmado unas cuantas veces, nivel 1 Joder, yo recuerdo este juego bastante difícil, los otros dos los recuerdo más fácil Cargar, guardar, ¿no ves? Hostia, vale, vale, vale Un nivel que era el que vas montado en un puerco, el que está todo lleno de pinches Y vas en un puerco montado hacia delante No me acuerdo Yo me acuerdo de ese mapa así Me encantan las pistas que son, tú también A ver Uy, aquí ya hay TNT, eh Bueno, hemos descubierto que aquí todavía no podemos usar uno de los poderes de Kranz Ni chorrar, ni tirarme al suelo en plancha Para eso también no lo podemos hacer Yo creo que ese era el Krabant de Kuzbada Recuerdo algún mapa como que más alto donde no se vea había una caja Adiós Y eso Madre mía Hostia, ¿en serio? No te vaya que hay ahora 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 No te vaya que hay No te vaya que hay ¿Hay algo? Ah, pero sí creo que hay una caja ¿Sigo? Sí, sí Si es que aquí no, esta pantalla no la vamos a poder ver No, vale, tranquilo Hasta que consigamos la gema verde Si Que no desbloqueará la plataforma esa Espera a que pasen todas las mierdas esas ¿Cómo? ¿Entonces esta pantalla qué? Bueno, ¿y aquí qué? Tenía una máscara, para eso estaba ¿Me meto? ¿Seguro? ¿Seguro? Adiós Adiós Un bonus Un logro, ¿no? Para que esto sirve Gracias, no te vayas que hay que meter a la magia Ya Hombre, un bonus bastante fácil, ¿no? Mira, hay que irse a la moza ¡Hombre! Ahí se la lleva ¿Cuál dan cinco cazas? Pues ya tienen estos final cerca ¡Uh! ¿Cuánto me quedan? ¡Tres! ¡Vamos! ¡No he visto el boquete hasta que ya había saltado, Neo! ¿Dónde estoy? Bueno, bueno ¿Pero es porque hay un bonus ahí o porque había una caja? No, porque había una caja Ah, vale No me lo creo Toma, dale tú ¿Qué? ¡Uh! ¿Qué? Bien Pues no me ha dejado tres cajas Es que puede que estén en la ruta de la gema verde Tira para adelante Ya la conseguiremos Volveremos Dale, dale al siguiente nivel Olvidaste tres cajas Lo joder Tota 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 Tque Tota ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tendremos que volver La manera que creo que tenemos que volver para hacer las reliquias Sí, aunque en este juego había reliquias Sí, es que en la A acaban de salir Mira ahora lo vamos a contar ¿Qué hay más reliquias? ¿Y en el otro en el anterior? La reliquias Lo que pasa es que era un contrarrelof Sí, lo que pasa es que el contrarrelof ¿Cómo crees que debemos hacer? Que creo que el último voz siempre te suele dar la mejora de los zapatos rápidos Cuando te pasa con las pantallas superfluas Entonces, tú sabes si se consigue en las doradas y eso Pero es que debemos hacerlo sin el poder Pues no lo sé, ¿eh? No creo que no es que pensáis Para el próximo vídeo no lo decís Tienes autoguardado Tienes autoguardado, creo Bueno, si no, luego guardamos Sí Los juegos antiguos no autoguardaban De joven La verdad es que se ve bastante bien No creo que se ve bastante bien Es que se ve bastante bien Es que ni siquiera se ve bastante bien Tiene aquí para vojarlo No se ve bastante bien Un rato, vale Vamos Uy, un mono No, no, no tenemos ni nada, ni agacharse, muchas veces agachamos como más... Ah, perdón, como agacharse. No. La saga que debemos haber hecho cambiar al pasar. Cambiar al pasar. Porque si no... Pero de verdad no sé si estáis. Mis sites son diferentes. Da igual tú, dale. Jajajaja. Checkpoint, venga. Oh, era de al... ¿Ahora no puedes cogerla? Tiene que saltar encima. Tío, perdemos una caja, tío. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay. Vale. Vale, te tiras... Pensaba que te tiraba una distante, pero no te tiras hasta la... hasta la... Echa el borde. Venga, vamos a conseguir esto. Tienes que saltarle encima la tortuga esa. Pero, ¿dónde está la caja? Aquí no era, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Qué has hecho? ¿Lo has saltado encima? Madre mía Es difícil jugar Es difícil jugar con la bolita Porque este juego como se jugaba con la flechita Joder, soy lerdo Espera, espera, espera Esa gaja no se puede quedar ahí ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Creo que le puedes empujar Esa zona es complicadilla, porque te va resbalando y tienes que saltar justo en el punto ese Esto está tirado, pero bueno, somos unos putos mancos Espera, espera, que te has perdido el momento ¿Has conseguido nada? Si, si No Joder, que mando un mejor área para que el macho me quinte de pocas posiciones Joder, el tío ese Si, claro, cuando gira Joder Joder, joder Nada, va por culo Esperar, ¿no? Vamos, pañá Bonos Espera, ¿qué? Espera Espera ¿Y qué hago, tío? Tiene que romper a la de arriba sin saltar Toma, dale ¡Toma, dale, Luz! ¡Toma, dale, Luz! ¡Qué inteligente! Dale, dale, un momento Joder, que tengo que hacer una cosa ¿Estáis conmigo, chavales? Sin problema Tranquilidad ¿De verdad que quiere subir esto? Sí La batería se está agotando Igual Tenemos un problema Sí ¿Pero sigue, gron? No No graba Bueno, ya sé que si se apaga, ya no graba Joder, que se apaga el ordenador Vale, ya ¿Estamos siendo muy malos o qué? Malos no, malísimos Me dio ahora para tres pantallas Pero Lo hacemos para que nos sirva Venga Vamos a concentrarnos por los suscriptores para que vean algo increíble No sé cómo ha salido eso Ocho cajas nos quedan, eh Nos hemos dejado cajas, tío ¿No? Ah, por la mierda gema esta, tío ¿Cuál es? La amarilla, ¿no? Pues... una gema ahí por ahí Bueno, en fin ¡Volveremos! Sí, eso parece Seguro que la gema amarilla te lleva allí ¡Volveremos! ¡Volveremos! Esto por culo no me van a apagar Ya ves No lo sabemos, no nos podemos dejar ni una caja Siguiente Creo que esas son las pantallas estas que viene a correr hacia la cámara y te persigue una bola de esa negante Ah, pues eso es interesante Oh, que guay No me gusta En el Uncharted 4, sí, efectivamente En el Uncharted 4 está Noizf Andréi, el protagonista, jugando Se ve una escena como jugando al Crash Bandicoot Y te ponen para jugar el Crash y es esta pantalla Sí, claro, la juegas tú, de hecho Te la ponen para jugar Y ahí es un logro de conseguir tú hacerlo en poco tiempo Si no la rompes tú, la rompes la bola Pues no lo sé Yo espero que sí, ¿no? Yo espero que sí, ¿no? Chavales ¿Qué me ha parecido? Ni un fallo Joder No, deja bastante bien Vale A la primera ¿Qué es lo de las llamas? ¿Qué es? Pues no lo sé, no lo sé Buscando suscriptores Bueno Espero que os haya gustado Yo creo que vamos a ir dejando aquí el primer capítulo, ¿no? Sí, porque no creo que nos pasemos la siguiente Sí, porque ya hemos puesto el programa de grabación a media hora y quedan cinco minutos Así que nada, lo vamos a dejar aquí Y este va a ser pues de prueba, a ver si os gusta y le vamos a dar caña a los trapándicos Un saludo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!